Sueñas con Retinal Intense Bueno, antes de ir a la pausa, ya les comentaba de esta oportunidad que tenemos la gran mayoría de peruanos ahora que yo creo que se da con mayor frecuencia que la mayoría de profesionales están permanentemente buscando opciones de mejorar, mejoras de mejores oportunidades laborales, ¿no? Y también hay personas que, bueno, están mucho tiempo, digamos, no sé si en el limbo cabe el término, pero buscando opciones. Y justamente estamos aquí con, yo le diría que es la experta, Inés Temple, presidenta de LHH de BM Perú. Correcto. Estábamos hablando antes de la entrevista justamente de lo que hace la empresa que tú encabezas de Outplacement, que es de recolocación, o sea, ayudar a las empresas a recolocar a los trabajadores que ya no nos necesitan en otras oportunidades. Así es. Y, bueno, me has regalado tú el ejemplar de usted, S.A., que es esta edición 21, o sea, ¿quién mejor que tú para hablar de cómo encontrar trabajo en esta coyuntura? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Angélica. A ver, yo creo que lo principal es querer y creer. Creérsela. Claro, mucha gente te dice, no, ¿para qué buscas si no hay nada, si está todo difícil? No es así. Nosotros monitoreamos las estadísticas mes a mes, año tras año, hace mucho tiempo, y este es un año difícil en general, pero la gente se sigue recolocando los mismos ritmos, como inclusive mejores posiciones que antes, y paquetes salariales en el 75% de los casos iguales o mejores de las que tenían antes. 94% se recolocan con mejores posiciones. O sea, Angélica, hay trabajo para quien se la busca, para quien se prepara, para quien está dispuesto a tener un método, una rutina, un proceso que les permita recolocarse activamente. ¿Es difícil encontrar trabajo en el Perú? Depende cuándo y para quién y con qué actitud. Sobre todo la actitud. Sí, o sea, hay que salir a encontrarlo. Hay que saber qué quieres hacer, eso es lo más importante. Dónde lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y empezar a preparar tus herramientas de marketing, desde un currículum de una página o dos de resultados, logros, cuantificados, preparar tu presentación, saber decir bien tus fortalezas, tus habilidades, tus talentos, saber decir también bien tus debilidades, y tener muy claro cuál es tu oferta de valor, por qué tú, cuál es tu jale, qué es lo que te diferencia de los demás. ¿Qué es lo que te diferencia? Porque eso puede ser el punto de quiebre para, digamos, salir a buscar, pero es una coyuntura distinta y muy difícil, estamos en una pandemia. Yo creo que hay muchos trabajos que han enfocado incluso la virtualidad, porque hay hasta opciones para trabajar en el extranjero, pero desde la comodidad de tu casa. ¿Cuál sería la recomendación principal a quienes nos están viendo en este momento, en esta entrevista, y están meses sin poder conseguir un trabajo? Primero no perder la fe. Seguir poniéndole seis, ocho horas al día, lo que puedan, a este trabajo tan importante que es encontrar un nuevo trabajo. Como te digo, empezar, pueden leer, en nuestra página web, por ejemplo, hay muchísimos artículos, videos, sobre cómo manejar las distintas etapas para organizar un proceso de recolocación bien organizado, bien planeado. Todo es gratis, o sea, nosotros no le cobramos a las personas, nosotros trabajamos con las empresas, o sea, que lo que cobramos en nuestra web, que es, somos la empresa de lejos, número uno del mercado, y no lo digo para hacer unas propagandas, sino para decirles que ahí está la información, es buena y genera resultados. O sea, hay que prepararse, uno, y tienes que hacer muchos contactos, estar... ¿La red de contactos es básica? Yo le digo la red de confianza, porque contacto suena a... Te uso, te pido algo porque te necesito y después me olvido quién eres. Una red de confianza es establecer relaciones verdaderas, auténticas y vigentes con personas que no es que te van a ayudar a conseguir trabajo, sino que se van a convertir, si lo haces bien, en los mejores vendedores de tus servicios profesionales. ¿Una especie de aliados? Sí. ¿Por así decirlo? O sea, la gente cree que sus contactos son sus compradores. Los contactos no son los que te van a comprar tus servicios, son los que van a referirte positivamente, van a estar atentos en el mercado si escuchan algo, van a estar siendo tus vendedores, los vendedores de tu mejor marca personal. Y eso recoloca el 80% de las personas, hoy en el Perú. Hoy en el Perú. Bueno, yo mencionaba justamente tu libro porque definitivamente tienes autoridad y experiencia en 30 años, si no me equivoco, 30 años es un montón de tiempo y definitivamente el 30 años de trabajo te deja un montón de experiencia que es aplicable para el día a día. Usted, sociedad, no me ha considerado el libro más vendido de Perú y Latinoamérica. Y en buenas cuentas habla justamente de la experiencia, su experiencia de vida que es de alguna forma compartida con todos los lectores. Y por eso yo te insistía en la confianza, sí, pero a veces uno es como que se frustra porque postula, busca, quiere un determinado trabajo y no lo encuentra o siente que, digamos, no recibe lo que debería por la preparación y por lo que uno ha invertido en uno mismo. Sí, es verdad. Por eso es que existimos nosotros o empresas como nosotros que lo que hacemos es acompañar a las personas en este proceso. Es un proceso casi una montaña rusa de emociones. Hay semanas que tienes dos o tres procesos abiertos y de ahí se te caen, vuelves a empezar. Hay semanas muy activas, meses bajos. El tema es perseverar. Sí conocemos gente que tira la toalla muy pronto. Pasan dos meses y ya dicen no hay trabajo y se dedican a hacer cosas. Pero debe haber un tiempo para tirar la toalla, ¿no? Porque digamos que es lo normal, somos seres humanos, ¿no? Sí, pero dos meses o tres es poco, dependiendo obviamente a dónde aspiras. Pero a veces hay que revisar la técnica de cómo estás haciendo las cosas y también revisar mucho tu marketing personal. Hay temas del lenguaje corporal, temas de cómo te presentas. Y lo más importante de todo, Angélica, aunque no lo creas, es la actitud. Hay gente que va a entrevistas de trabajo con unas actitudes que yo les digo, ubícate. No se preparan. No investigan a fondo, por ejemplo, la empresa. Cuáles son sus retos, sus oportunidades, qué hacen. Yo a veces pregunto a la gente que viene a mi empresa, por ejemplo, que estamos contratando algo. Y digo, ¿sabes bien lo que hacemos? Y decimos, ah, mira, es que anoche quería leer tu página web, pero se me fue a internet. O sea, si ni siquiera te has preocupado de investigar quiénes somos y qué hacemos, o sea, ¿qué me estás diciendo? Además con la cantidad de herramientas que tenemos en actualidad, ¿no? Porque antiguamente, digamos, éramos más limitados, ¿no? Pero ahora está, digamos que no hay una excusa para no hacerlo. Así es. La cosa es prepararse, tomársela en serio. Cuando dices, perdón, prepararse, ¿te refieres a prepararse para la entrevista o prepararte en tus talentos? Prepararte en el proceso completo. Para la entrevista tienes que saber investigar quién te va a entrevistar, quién es, qué hace la empresa, cuáles son sus retos, cuáles son los retos del sector, del mercado. Tienes que estar, llevar la conversación de una entrevista, no solo a tu experiencia pasada, sino a las ideas que tú puedes aportar para la organización. Para eso te tienes que preparar, ¿sí? Tienes que, desde saber dónde queda para no llegar tarde, hasta cómo debes ir vestido para encajar, ¿sí? Saber bien cuáles son los valores y la cultura que esa empresa promueve. Hasta la tarea completa. Claro, para ser y parecer ya parte del equipo. Y ir como en la actitud. Hay gente que llega a la entrevista, yo las escucho todos los días, gente que se queja que está sin trabajo muchos meses, y, porque a veces me mandan, no sé, el hijo de alguna amiga mía, ¿no? Y le hago las preguntas mínimas. ¿Has hecho esto y esto y lo otro? Y no, no lo hacen. No te digo que los trabajos estén votados en el Perú, pero hay para quien quiere tenerlos y se las busca. Es una chamba. Encontrar un nuevo trabajo es una chamba... Encontrar chamba es una chamba. Claro. Hay que tomárselo en serio y con mucho profesionalismo. Sobre todo profesionalismo, ¿no? Decías algo interesante respecto a aterrizar las expectativas y saber a lo que uno puede dar, a lo que uno puede apuntar. ¿Qué pasa con las personas que están sobrecalificadas para un determinado puesto? O sea, yo quiero determinado puesto de trabajo, pero ¿estoy sobrecalificada para eso? Mira, muchas veces el tema de sobrecalificación es una excusa para estar muy caro. Y muchas veces las personas a la hora de presentar cuándo quieren ganar o cuánto ganaban se confunden y hablan de cantidades o que no eran realistas o no han investigado el mercado en esa empresa o hablan de paquete completo, cuando en realidad tienes que hablar del sueldo bruto o el sueldo neto. O sea, hay gente que llega con expectativas no realistas a la realidad. No te digo que cada cambio vas a ir para abajo, al contrario, la idea es ir para arriba en temas salariales y de responsabilidad. Pero es importante saber a dónde estás yendo y cuál es la escala salarial de esa organización. Y eso lo sabes investigando y preparándote. La organización también consideras tú, por lo menos en el caso de las organizaciones, en la mayoría de casos, bueno, digamos que el proceso que tú acompañas es el óptimo, porque a ti te contratan las empresas para, digamos, hacer el camino de decirle al trabajador que ya no quieres contar contigo. Eso digamos que sería lo ideal. Pero algunas empresas, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando hay una falsa expectativa respecto al trabajador para un determinado puesto de trabajo? O sea, ¿cómo manejarlo? O sea, ¿desde la perspectiva del trabajador? Sí, correcto. O sea, yo creo que hay que ayudarlos a manejarse entre dos límites. Sus sueños, que todos tenemos que atrevernos a perseguir nuestros sueños, y las realidades de lo que puede dar en el mercado. Y hay gente irrealista, hay gente que no se preparó, hay gente que no tiene un alto nivel de empleabilidad porque no invirtió en su desarrollo personal, pero todavía quiere posiciones muy grandes. Nosotros vemos que inclusive gente de más de 60 años se recoloca en posiciones dependientes. No son los más y nadie dice que sea fácil. Pero como te decía cuando empezamos la conversación, es bien importante cuánto realmente te quieres recolocar y cuánto realmente estás dispuesto a hacer todos los trabajos previos para hacerlo. Mira, hay un dicho chino que a mí me encanta, ¿ya? Dicen que el hecho de que te quedes en tu casa y te vengan a ofrecer el trabajo soñado es tan posible y realista como que te sientes en la puerta de tu casa, abras la boca y te caiga un pato asado adentro. O sea, tienes que salir a buscarla. Y hay que estar en la calle reuniéndote con gente, gente que dan tus colaboradores, gente que son familiares, gente que dan tus subordinados, tus pares, superiores. Entonces, contactos de todo tamaño, ningún contacto es chico. No es que tú puedes despreciar a, no sé, a tus amigos del barrio porque ahí están y no hacen nada. La regla es, tú sabes lo que ellos hacen, pero no a quienes conocen. Correcto, lo que dices es la red de confianza, ¿no? Red de confianza. Sí, totalmente. Una pregunta final, ya tenemos que despedir. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías, por ejemplo, a una ama de casa que, bueno, se dedicó a la casa, valga la redundancia, y quiere volver al mercado de la hora? Ese fue mi caso, Angélica. Yo estuve en mi casa ocho años con mis hijos. Regresé a los 33 con bien poca experiencia de trabajo. Y cuando estaba con los niños me preocupaba de aprender algunas cosas, de seguir tomando cursos, seminarios, de estar vigente. Pero de lo que sirve es para transferir las habilidades. Y cuando uno es ama de casa y mamá, tiene muchas habilidades gerenciales. Desde liderazgo, organización, coordinación, delegación. Manejo de estrés. Madurez, manejo del estrés. Entonces, porque finalmente uno no contrata a las personas por lo que saben, sino por lo que son. Y cuando una persona, una ama de casa, para responder tu pregunta, es capaz de demostrar realmente lo que es y lo que ha logrado en su vida persona y profesional dentro de su casa, eso es muy potente. Y es un verdadero reto, además. Las mujeres en el Perú, además, somos muy valoradas en el mercado laboral. Se nos reconoce como trabajadoras, cumplidas, leales, responsables, honestas. Es una ventaja competitiva que hay que aprovechar. Hay que saber la aprovechar. Te agradezco muchísimo, Inés, siempre, por esta entrevista. Y te felicito nuevamente por el éxito, por la edición 21 de Usted SA. Te agradezco mucho nuevamente por los consejos y las recomendaciones para todos los televidentes de Canal N. Son las 3 de la tarde con 49 minutos. Breve pausa, enseguida regresamos. Con más.